Habrá que ver los parámetros. Hablemos ahora de las damas de blanco, ¿no? Y también de integrantes de otros grupos opositores que relataron los detalles de la represión sufrida el pasado domingo por octava semana consecutiva a manos de las fuerzas policiales del régimen castrista. Nos ofenden, nos dicen traidoras, vendepatrias, gusanas. Ellos quieren involucrarnos en un desorden público donde hayan niños. Empezamos a gritar libertad para los presos políticos Libertad para el Pueblo de Cuba. Es donde esta guardia, que es la 04072, ya es posada al tubo de la guagua, me da una galleta. Algunos activistas fueron detenidos durante varias horas mientras que las viviendas de otros fueron objeto de una férrea vigilancia policial. Y un proyecto de ley presentado hoy en la Cámara de Representantes prohibiría fondos para establecer una embajada de Estados Unidos en La Habana como desea el presidente Barack Obama. La medida también restringiría fondos para otras oficinas diplomáticas en Cuba y aumentaría la asistencia para fomentar la democracia en la isla. Ayer el senador Marco Rubio anunció que se opondrá al nombramiento de un potencial embajador, a menos que mejoren las condiciones de derechos humanos en la isla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!